Buena Buena ¿Cómo está Omar? Bien, bien, gracias Y por allá, un placer Es sorprendedor ganando tanto dinero Y los médicos que es que le dan la vida a uno Después de Dios, una chilata Eso es lo insólito de este país Así es Así es que aprende Eso es lo insólito de este país Las cosas injustas que se ven en este país Entonces, por ejemplo Víctor Gómez Casanova Para que ustedes tengan una idea Yo digo que este pueblo aguanta demasiado Víctor Gómez Casanova Oigan esto Que era director de autoridad portuaria Ganaba de sueldo Atiendan esto Medio millón de pesos 150 mil pesos De gasto de representación 150 mil El sueldo es aparte 500 mil pesos 10 mil dólares Para gasto Extra Por ejemplo Si iba fuera de 10 mil dólares Para gastarlo Y entonces Autoridad portuaria Tiene lo que se llama El consejo directivo Viene siendo como el ayuntamiento Para que usted tenga una idea Se lo voy a graficar sencillo Para que entiendan bien Es como el síndico Y los regidores Por ejemplo El consejo directivo de autoridad portuaria Vienen siendo los regidores Y el director viene siendo el síndico Oigan esto Pues Ustedes saben que En los ayuntamientos Se hacen sesiones En las sesiones Es que se aprueban Las políticas Las normas Las resoluciones Para ordenar la ciudad ¿Verdad? Esos regidores Por ejemplo Los de aquí Hacían sesiones Dos veces al mes Y Lo de la capital La hacen semanal Y algunos ayuntamientos grandes La hacen semanal En las sesiones Pues como si dijéramos Que el síndico Para asistir a la sesión Hay que darle 50 mil pesos Aparte Habito de Gómez Casanova Porque el actual director Renunció a todo eso Porque es una aberración señores Eso es para que un pueblo Se tire a la calle ¿Tú sabes lo que es eso? Que ese tipo Aparte de darle gasolina Su sueldo de 500 mil pesos 150 mil de gasto de representación 10 mil dólares de gasto extra 10 mil dólares que vienen siendo ¿Cuántos son 10 mil dólares, men? No, perdón, no tiene madre Eso es todo lo cual todo el mundo Y entonces Para asistir a una reunión De par de horas 50 mil pesos más Oye, pero eso tiene que llamar La atención de la gente Pero un pueblo Un pueblo que aguante Toda esa vagabundería Le hacen todo eso Porque eso no es posible Miren, en Chile Finalmente, como decía Se hizo un plebiscito Porque los chilenos Porque los chilenos Todavía tienen La constitución de Pinochet Con muchísimas aberraciones Y La gente votó por el cambio De la constitución Casi 600 mil pesos Pero yo los tiré por eso Casi 600 mil 580 mil pesos 580 mil No, pero yo digo Que este país Tiene que prenderse un día Si esto sigue así Buenas noches Buenas, Omar Sí Esos 585 mil pesos Que hacen los 10 mil dólares No se los gana un profesor En el año entero Tú estás loco Imposible No, no lo gana Eso es afuera Fuera del salario Y yo digo Y cuando yo veo Todas esas cosas Pero oigan Nada más no es eso Son muchísimos funcionarios Que tienen De Milton Morrison El director de EDESUR Ese gana 500 mil y pico Y se aumentó No, pero yo digo Que por Dios ¿Y cómo soportamos tanto? ¿Cómo el dominicano Soporta tanto? Buenas noches Porque es que aquí Hay más de 20 funcionarios Que ganan más Que el presidente Es una aberración Eso nada más De aquí O mal Gana menos Yo le voy a decir esto Buenas noches Buenas noches Sí Adelante No te preocupes No te preocupes Que la masa La masa pobre Somos menos Que los que tienen dinero Y no vamos a aguantar Nos vamos a tirar la calle A ver ¿Qué van a hacer Los que tienen dinero? Ok Miren señores Vean Más que el presidente De este país Les voy a mencionar Varios cargos Que ganan Más que el presidente Más que el presidente Gana el gobernador De Banco Central Más que el presidente Gana El administrador De Banco de Reserva Más que el presidente Gana el director Desde el norte El director Desde el sur El director Desde el este Más que el presidente Gana El caminita Punta Catalina Más que el presidente Gana Vamos a ver Esta llamada Para seguirle diciendo Mire Más que el presidente Gana La superintendente De seguro Que gana 800 mil El doble Del presidente Gana Josefa Castillo La que tiene un hijo Que quiere poner de diputado Más que el presidente Gana El superintendente De banco Más que el presidente Gana El presidente De la refinería De petróleo Más que el presidente Gana El director De autoridad Portuaria Más que el presidente Gana El presidente Lo que era Luis Ernesto Camilo El presidente De la junta De aviación civil Aquí hay más de 20 Funciones Es un acto insólito ¿Y a dónde se ve eso? El presidente Que es el principal cargo Pues yo no entiendo Esto Buenas noches Aló Bueno Es gigante Dime gigante hermano Omar Tú sabes que yo no Voy con la cosa mala No Pero Yo veo como La mujer La muchacha Esa de la juventud La han atacado Más fuertemente Que los mismos Peledejistas Pues esa gente No lo ha atacado Nadie Porque esa gente Son multimillonarios Y se robaron A veces cuerdas Y declararon Una mínima De la No mínima De la fortuna De ellos Y no lo han hecho Nada Yo no veo De explicarte Porque hay que ser Sinceros Lo que pasa No es que haya Componenda Déjame decirte A los peledejistas Se han atacado Y la gente Está en eso Lo que pasa Es que también Hay unas cosas El PRM Le habló De cambio A este país Y que iba a ser Diferente Entonces Cuando detectan Que un funcionario Como el caso De ella De esa joven Con 33 años Tiene una fortuna De más de 100 millones De pesos Y que vieron Que hubo Un triquiñuela Con el ayuntamiento De Boca Chica Porque Marío Era regidor De ahí E hizo Que le dieran Un contrato A la muchacha Siendo síndica De un Distrito municipal Llamado Guayiga Creó una compañía De basura Entonces Ven acá Eso Crea su pecha Porque No es porque Dicieron Hasta A los peledeístas Se van a seguir Atacando Porque los peledeístas No tienen moral Para hablar Pero tampoco Si un PRM Porque un peledeísta Haya robado Y haya robado Mucho Y los robos Son malos Todos Chiquitos Grandes El robar Ese 5 pesos Es igualito En un sentido Que robar Ese 2 mil O que 100 mil Es un robo Uno Es más que otro Pero es robo Al fin Es robo Al fin Entonces Que resulta Que este Pueblo Está Así Mira por ejemplo Los funcionarios Son los culpables También gigantes Pues ellos Que están Denunciando Y no someten Un expediente Ayer Contrataciones Públicas Dijo Que Y Naipi Que dirigía La esposa De Juancito De los Santos Un desastre El plan social Un desastre Pero no me denuncien Tanto Sométanme Esa gente A la justicia Hoy hubo Otro Que encontró Otro desastre Pero yo no quiero Denuncia Yo quiero Sometimiento Buena tarde Buena Buena Si Pues mal Como ciudadano Con tu mujer Tú puedes Querellarte Y tú querías Cambio Pues el cambio Buena tarde Aquí Buena noche Buena noche Tú tienes razón Ahora mismo Abinader dijo Que esto Lo iba a ser Diferente Mira Tienen los diputados Tienen a los senadores Tienen a la justicia Ellos tengan la gana Pueden cambiar Hasta la constitución Para meter presos Hasta la constitución Lo pueden hecho cambiar Si ellos quieren Porque tienen los diputados Y tienen los senadores Si ellos no lo hacen ahora Ellos son peores Que los que estaban Así mismo Estoy de acuerdo contigo